Bueno, hay gran pesar por la muerte del novelista chileno Luis Sepúlveda, quien falleció en España tras contraer la enfermedad del coronavirus. Una información con la que partimos en Noticiero el día de hoy. Vamos a tomar contacto con Antonio Ruiz, que nos va a contar más desde Madrid. ¿Cómo estás, Antonio? Buen día. ¿Cómo están? Gusto de saludarles. El escritor Luis Sepúlveda es el primer chileno fallecido en España a causa del coronavirus. Recordemos que también guionista y director de cine, nacido en Ovalle, se transformó también a finales del mes de febrero en el primer caso de COVID-19 en Asturias. Desde el día 29 de febrero, él permanecía internado en el Hospital Universitario Central de Asturias, esto al norte de España, ahí en la ciudad de Oviedo. El escritor chileno vivía en la ciudad de Guijón desde 1997 y, según se sabía en las últimas semanas, fue en el mes de febrero cuando él asistió a un encuentro literario en el norte de Italia. Fue allí donde habría sido contagiado de coronavirus. Esta información fue conocida durante la madrugada aquí en España. La muerte de este reconocido escritor, autor de este libro La historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar y muchas otras como Rosa de Atacama en España. La verdad, el número de fallecidos durante esta jornada asciende a 551 personas. Es más o menos la cifra que se ha mantenido estable durante las últimas jornadas y que en esta oportunidad cobra la vida entonces del primer chileno fallecido aquí en territorio español a causa de coronavirus. Temprano también pudimos obtener la impresión del embajador chileno en España, el también escritor Roberto Ampuero, quien expresó su pesar por la muerte del escritor nacional y su fallecimiento aquí en territorio español. Quiero invitarles de inmediato a escuchar sus palabras. Es una muy triste noticia para Chile y los chilenos, para las letras chilenas y para las letras latinoamericanas y una pérdida para la literatura mundial. Hacemos llegar a su familia, a sus familiares, nuestro pésame, nuestras condolencias en estos momentos tan difíciles. Pero no sentimos que Luis se haya ido porque su obra sigue estando presente, sigue estando vigente. Y la obra de un escritor, de un artista, que sigue siendo leída, que sigue siendo apreciada, hace que ese escritor y ese artista sigan estando presentes entre nosotros. Sí, las palabras ahí escuchaban ustedes del embajador chileno en España, Roberto Ampuero, con quien tuvimos contacto bien temprano aquí en Madrid. Y ahí sus condolencias también, por cierto, a la familia de este reconocido escritor chileno, radicado en España desde el año 1997. Y donde, reiteramos, por cierto, se transforma él, lamentablemente, en la primera muerte de un chileno en territorio español a causa del coronavirus. Actualizar las cifras también, Carla, respecto del número de contagios aquí en la Madre Patria, asciende a 182.816 el número de contagiados. 551 personas han fallecido en las últimas 24 horas. Y el total de personas fallecidas en lo que va de esta crisis sanitaria asciende ya a las 19.130. Una lamentable noticia en días en los que España también se reanudaba un poco la normalidad en el ámbito laboral, en rubros como la industria y el comercio, pero que, lamentablemente, tiene malas noticias también, por cierto, para nuestro país en esta jornada con la partida del reconocido escritor Luis Sepúlveda. Sí, una triste noticia sin duda. Hemos extendido nuestras condolencias a su familia. Y todo esto, además, Antonio, en el marco de una crisis en España que ha sido brutal. Están bajando su tasa diaria de fallecidos, pero sigue siendo súper alta. Y, lamentablemente, tampoco se ha podido controlar del todo el número de contagios día a día. Así que, obviamente, seguimos muy pendientes a todo lo que ocurra en ese país. Y retomando el contacto contigo hoy y los próximos días. Que tengas una buena jornada. Nos vemos. Tengan buen día.